Oh, pescador del río Paraná, a veces una raya, otra mangueruyú, cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piraguazú. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido bajú. Oh, pescador del río Bravo, canoero, canoero, nachido entre los Sausalén, a orillita del Paraná. Tomado remate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el albahce de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el albahce de llegar. ¡Gracias!